Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la fama, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Día 180 porque suena racinento Te distrae y yo te adelanto por la derecha Día 180 porque suena racinento Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Ya, yeah, 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 yeah Hey Hey Mmm, 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 mmm Omega, ey, 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 ey Mmm, 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 mmm Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado ¡Gracias!